¿Dormirá? ¿Ves? Iba a creer que este galán se va pasando al lado derecho. Al lado derecho, porque yo sabía y le quitaba. Necesitamos un mensajero de moto que vaya allá a Chimier. Que nos avise cuando vaya. Hola. ¿Para disimular? Ah, para disimular. Es cuando ya llegue. Ya mía me viene a la que andaba por la pambada aquí. Ay, sí, es cierto. ¿Por qué no estamos aquí? Me dice, nos quedamos aquí. Me dice, nos vamos para el Perú. No, no, no. Sube y directa la cara sucia. Ah, cierto, también. Yo le voy a dejar la moto así. ¿Cómo? Te pasen llevando. Pasen, pasen. Hoy sí, venimos a lo que veníamos, las pupusas. Solo dime, ¿cuándo? Vámonos aquí. Solo ir a día, están pendientes. ¿Has y ahora empiezan? ¿Sabe que hay una calle para ir a la vila allá donde hicieron una rampla de piedra? Ah, no, no. Rampla de piedra. Allí hay una calle para ir a la vila. Ah, la avi, la avi está como la yocely. ¿Cómo? Con ganas de ir a San Antonio. Ah, sí, pero mire, sí. ¿Y por qué a San Antonio y me le quedo viendo? Ah, está en el palo. ¿Por qué a San Antonio? A la calle. ¿Otro julio? Julio. ¿Cuánto julio? Le trae grandes recuerdos a la gente. ¿Pero recuerdos? ¿No? ¿No? ¿No hay cero, cero, cero? ¿Recuerdos de que tuvo un chavo ahí, pues? ¿Ya no la saben? La papá la niña. Pero ya no está ahí. Ah, sí. Esa es la muñeca tambien Esa es la muñeca Esa es la muñeca Como va a decir que algo que ves que va a ver el video de la garza No, no es por eso Esa es la muñeca Esa es la muñeca Esa es la muñeca La mona contigo La mona contigo Esa es la muñeca Miren, miren No 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 Miren la mona como ha cambiado Miren la queja mona en la cabeza Están pagando dinero Guardando la tarjeta Eso mona Como ha cambiado Yo pensé que solo la chiquilla era de Hyrule No hay varias Quiero estar con la mona No, pero la mona es de alto rango Solo dorado Dorado Y hablando de eso la chiquilla Y ahí esta atras pues don Johnny Si Una palabra le voy a escuchar a la chiquilla ¿Como te venía en la cara a usted? ¿Cama entonces? ¿Como esta eso? No, 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 no ¡Cállense! Sándwich de pollo y de jamón ¡Qué rico! Los sándwiches Hay de frijol con queso y de noroco Pero hay para hacer de ayote, de moro y papelillo ¡Aaah! ¡Qué rico! Bueno y esta es la escuela de naranjo pues ¿Aquí es la escuela? Yo no había visto que esta era la escuela ¡Aaah! ¡Chispas esta es la escuela! O sea la mona entró a la escuela ¡Aaah! La mona entró por el lado de la escuela ¿Mona te van a regañarme después de entrar a la escuela? ¿Sin permiso? Si solo ¿Mona te van a regañarme después de entrar a la escuela? ¡No compadre ni voy a regañarme! ¡Claro que si! Yo le apuesto que si me ven allí los profesores Te van a decir regresa niña a la escuela En esta escuelita En esta escuelita ¡Ya dije no compadre ni voy a regañarme! ¿Como te discrimina? ¡Aaah! ¡Defina todo eso! ¿Cómo estudia allá? ¿Dónde te conocimos la primera vez? ¡Aquí! ¡En la canchita! ¿Dónde te enamoró Chuma? ¡Ay que lindo! ¡Qué primera vez! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aún a no! ¡Julio! ¡Aquí sí! ¡Julio! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero la cuadria azul no suena tanto así! ¡No se nos va a probar! ¡Yo primero! ¡Taz! ¡Un toki y roll! ¡Un toki y roll! ¡No hombre! ¿Una mordida para todos? ¡Un toki roll! ¡Yo primero! ¡Acaza que es para todos! ¡Sí! ¡Un toki roll! ¡Me acuerdo con que vamos a hablar! ¡Ay ya la había limpiado! ¿Cuándo es eso? Julio exclusivo Julio ¿Qué es? Tiene más No, eso ayuda más Eso ayuda más Si están buenos Si están buenos Yo siempre llevo Me acoja Y pupusa ya tiene hechas Y pupusa ya tiene hechas Yo también quiero una Yo quiero cuatro Dicho Si es cierto Ella es de Mira Quiero un jamón con pan Es parecido un pan con jamón ¿De qué? Adelino que es de San Antonio ¿De San Antonio? ¿A quién? ¿A la señora o a la muchacha? ¿A la señora? No sé Yo pido a la gente ¿Ustedes de San Antonio? ¿Para qué tiene el pan? ¿Para qué tiene el pan? ¡Pidan! Yo quiero cuatro No, si ya están hechas Así rápido O hagan una fila para pedir o algo Para que vayan más ordenados Ah, pues pidan ¿Quién le pedí con queso? Yo le pedí una ¿Quién? ¿Vos no comés comida en la calle? Ah, cierto Esto es de las calles Esto es de las calles Yo me las como y me voy Oiga Es que está despachando Es que está despachando la idea Si nunca se apuraron Yo le pedí una Yo quiero cuatro ¿Dónde te pido con queso? ¿Dónde te pido con queso? El pan Es que del otro lado también están despachando Por eso vamos frente ¿Por qué nos apuraron? Que no se apuraron No sé Ah, es que es el recreo Sí Yo quiero dos pupusas ¿Quién no tiene frijol con queso? Sí, mejor, Cama Ajá, yo solo ¿Vente frijol con queso? Gracias, Cama Eso Ajá, así Vaya, así mejor Cada quien en su manita Con esta curvilita Ajá, más fácil Pues como yo comía comida en la calle ¿Qué le dices? Se fue pues No, ahhh No, ahhh No, ahhh Se fue pues Se fue pues Cállense Ahhh ¿Porque la dio con el tío? ¡Buena, y si nos das probar algo como habrá yo! Y si nos vas a probar algo como habrá yo! Entre poca palabra díganle DM ¿Dame? ¿Dame? No, no mira que preparado esta bien natural bien natural no es tanto como como de esos otros Saiwis que traen hasta un montón de especias vamos a ver osea tiene que dejarle a la mona si 20 el rimerito de 20 un rimerito de 20 asi es mas facil un rimerito de 20 un rimerito traigame uno uno de esos aqui esta jajaja primero el dinero el dinero es que es cierto es que la mona conoce aqui la conocen a ella el truco no mas lo agarra hay bandera traigame solo agarra verdad? Allá le está ayudando a la norma. ¿La conoce bien? Sí, ya tiene confianza. Lo va a agarrar, vamos. No, lo voy a pedir. ¿Tú me vas a pedir? ¿Tú me vas a pedir? ¿Tú me vas a pedir? ¿Era? 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 ¿Otra? Porque todas las motos de aquí son bien bulliciosas. No sé por qué. ¿Para qué? ¿Era? 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 Son de aquí los que pasan. Ah, con el sándwich se lo hubiera comido. Le hubiera echado el sándwich. Ajá. A sándwich. Entre pocas palabras, ¿usted ya hace un ova? ¿Ya? Todavía no. ¿Le falta? Ni la dieta. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Yo pensé que le iba a agarrar el plato a ella. ¿Usted anda peor que yo ahorita? ¿Cómo decir? ¿Cómo? No, si estamos bien felices. No, gracias. Ah, sí. Él anda peor que yo ahorita. Estábamos diciendo por la muchacha, hija. ¿Qué crees que ella va a estar así todo el día? Que todos los agarren. No. ¿Cómo? Él anda peor que yo ahorita. ¿Qué es eso por lo que está a dieta? No estamos hablando del hambre. ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¿Te viste? ¿Cómo? Soplando. ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! Estas pupusas se parecen a las que vienen en los buses. Es cierto. Y huelen igualitas las del bus, a Maipa. Si, esta rica, esta bien calientita. Si, esta bien rica. No es por nada pero cuando uno esta en la casa no le da hambre pero cuando uno sale si le da una gran hambre. Es como cuando vas a la playa y llevas tortillas solas, las hayas ricas. Pero en la casa tenes pollo, carne, lo que sea. Y no te da hambre. Mira la glada y tamalita había hecho, plátano. De verdad pues. Y aquí con una gran hambre. Ahí esta una. Otra veinte por favor. Pero esta bien rica. Ya indio comido al camino. Hayan yayote. Hayan yayote. Hayan yayote. Vamos a ver si hay algún chisme. ¿Parto la coca? ¿Para qué? ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Mire, mire! Aquí se mira la chambre. ¡Mmm! ¡Dile, dile! Puse allá en el grupo, ¿quién quiere ir a ver el chisme arriba de la calle? Todos contestaron, yo, 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 yo. Hasta la Jenny venía de metida en los carritos. Y yo dije, Jenny, bajate, que es un carrito con nosotros. Y es que es cierto, nunca viene, nunca viene. Es que la verdad, la americana es otra y quería venir. Y yo creo que cuando nosotros salimos a grabar al río. No, es que me siento mal, estoy enferma. Es cierto. O cuando vamos a San Salvador. Pero ahorita queda de chisme. Ya, ahorita queda de chisme. Yo, la americana quería que el KIA nos trajeramos. ¡Ah! Un poquito. Entonces, pero igual va. Aquí se nota, mire, yo, 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 yo. No, menos yo. Miren, yo, 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 yo. Pero no voy a hacer que les diga yo, un día lunes, por ejemplo, ¿Quién quiere ir a comerse una carne asada? Yo me apunto. No, yo, 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 yo. No contesta a nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie existe. Y mire, y eso que... Y a veces Chepe, que dice yo, no llega. Pero contesto. A veces. Yo llego a veces. A veces. Yo llego los días lunes, cama. Cuando regreso temprano en la casa, me quedo a comer. Apeló, apeló, apeló. Oiga el pasito. Sí, me apunto. Sí, está bonito. Será que este grupo es mudo, decía yo. En voz, el silenciador. Para que veas que hay un tono para chambre, que ahí todo va. Vamos, vamos. Es cierto. Se nota. Pero el problema es con esto, que es chambre, va. Ahí... Nadie, nadie decimos nada. Ahí a todos los pasantes. Sí. Camarindo. Camarindo. Uno. ¿Quién quiere fresco? Ahora yo quiero un agua. Ahora sí. Dos. 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 ¿Cuántos frescos dicen? Quince, dígale. Quince, ya pues quince. Quince, nueve. Quince. Veinte. 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 ¿Quién no quiere fresco? Bueno, el diablo ya sabe. No sé. ¿Quién no quiere fresco, dicen? No, no, no. No, no. No, no, no. Yo así quiero. No, no, no. No, no, no. O sea, lo de dieta, por favor. No se deje que nada. Tranquila, chico, agüita. No deje que la hueve. Tome, tome. Sí, tome agüita. Tome y otra, que usted rebaja. O sea, no sube. Vieron que sí, vieron que sí, las diez libras que me he bajado ya la subió, ciento a dieta. La fuente de bajar. Esa, cara. Como se libero. Ya, don Johnny. Tranquilo, don Johnny. Respira, respira. Sí, ya, respira, J decrease, por favor. No lo queremos ver amargados. No lo queremos ver amargados. Un masaje por favor ahí, un masaje, cabal, gracias, 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 gracias. Ah, es cierto, ¿y el diablo iba para la casa o iba para ver el chisme? No, a ver ahí, supuestamente. El chisme, ah, pues sí. Imagínense cómo estás acá de horrible, porque nosotros la veníamos viendo. De los colmos, de los colmos ahí. ¿De qué? Que el diablo se fue y no anda el teléfono, o manda señal. O datos, no, no. No, pero es que anoche yo le escribí también y no me contestó. No, de verdad. No es la señal, a veces también el diablo casi nunca en internet. Ah, pues una vez. O llámele, 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 llama normal. ¿Tú vas a hacer hasta Calderón? Sí, Franky, conoce todas estas calles. O por llamada normal, tal vez le contesta. Agarra wifi para la sede. Sí, yo creo que si no en internet va a ir para allá. Si le contesta. Si le contesta. Si contesta. No, contesta. Llámele y dígale. Mira, te estoy mensajeando en WhatsApp. Vaya, contate para la sede. Ah, pues no. No, pues no. Ah, pues sí se fue. Ah, pues está mori. ¿A quién te iba a preguntar? A nadie. O sea, que como que a nadie. No, a nadie. No, a nadie. Chiri, habla. Ah, Chiri, estaba ahí. Ah, Chiri. Chiri, desde temprano se había ido para ahí. A ver. A la vez de minuta. Ah, está venido de minuta, pues. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Es cierto. Pero yo no vi tanto movimiento ahí. Tanta gente. Yo pensaba ver un montonazo de gente. Ah, bueno, es así. Ah, pues se va a venir a nosotros. Ajá. Sí. Y será que el ministro de verdad se iba a venir o es solo mentira? Tiene que venir, sí. Hasta así ya estoy viviendo. Tiene que venir, porque lo publicó en la página. Ah, eso sí es cierto. Él lo puso. Ah, pues sí va a venir. Venía una gran cruz por eso. Pero el que vimos, eh. No saben que es el de la... No, es el de la... No, es el de la... No, es el de la... Váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El corte.